Babilonia es definitivamente la iglesia católica apostólica romana y hoy lo vamos a probar La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17 verso 5 Y en su frente un nombre escrito Un misterio Babilonia la grande La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Apocalipsis capítulo 17 verso 4 dice de la siguiente manera Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata En otras palabras rojo ¿Qué colores son los que se asocian con el Vaticano? El rojo y el púrpura o morado Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas Y tenía en la mano un cáliz de oro Lleno de abominaciones y de la imbundicia de su fornicación Amados hermanos y amados amigos católicos Por 1700 años aproximadamente Los cristianos han llamado a la iglesia católica la gran ramera Esto viene ya de 1700 años aproximadamente ¿Por qué será que los cristianos vienen llamando a la iglesia católica la gran ramera por tanto y tanto tiempo? ¿Verdad? Vamos a ir a los Apocalipsis capítulo 17 Apocalipsis capítulo 17 nuevamente verso 9 Esto para la mente que tenga sabiduría Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer Oiga bien Ahora Hay una sola ciudad Que se sienta en los siete montes O siete colinas Y es Roma Como ven ahí Roma está sentada sobre siete colinas Gloria a Dios Y en Roma Está el centro del catolicismo romano Que es el Vaticano Ahí está el Vaticano Aquí tiene Aquí tiene una moneda antigua El primer lado Como usted puede ver De la moneda Está el Papa León 12 Al otro lado De la moneda Una mujer Mire bien la mujer La mujer representa la iglesia católica Mire lo que tiene En su mano derecha Mire lo que tiene esa mujer en su mano derecha Una copa Y la Biblia dice La Biblia dice Que la mujer lleva una copa llena de abominaciones Apocalipsis capítulo 17 verso 4 Qué interesante Qué interesante Qué interesante Bendito Dios Por eso nosotros los cristianos Hemos venido diciendo por muchos años Que la iglesia católica romana Es la Babilonia De la Biblia Es la madre de las rameras Es la madre de las abominaciones Y las fornicaciones Sobre toda la tierra Lleva un cáliz Como está en esa moneda ahí Que representa la iglesia católica Ya que para los católicos La iglesia católica es una Es madre para ellos ¿Verdad? Entonces qué interesante Tanta similitud que hay En la explicación De la gran Babilonia En el Apocalipsis Con la actual Católica La iglesia católica apostólica romana Tremendo lo que está Sucediendo ¿Verdad? Mucha gente todavía no abre No abre sus ojos Pero espero que este video Yo sé que es corto Pero quiero ir punto por punto Explicándolo punto por punto Para que Pues Podamos entender todo Lo que la palabra de Dios Lo está diciendo Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Estaremos aquí con parte 3 De esta serie Desmascarando a la iglesia católica En el Apocalipsis El Señor te River Nos vamos a ver Gracias.